Lindo Vení, mi amor Eu quero, eu quero, eu quero Vení Vamo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vin palé! ¡Vin palé! ¡Dinou salúble! ¡Nou besoin de livros! ¡Ai Bobo! ¡Ai Bobo! ¡Suscríbete al Gü Balcá. ¡Ai Bobo! ¡Ay, fobón! ¡Ay, fobón! Still the same feeling Just like yesterday My feeling for you will never change Yet in my diary Another brand new page You are my all-in-all The falling leaves Ripped by the window The autumn leaves Of red and gold I see your lips The summer kisses The sunburned house I used to hold Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter song But I miss you Most of all My darling When autumn leaves Start to fall Time goes by And seasons never change Still the same feeling Just like yesterday You are my all-in-all My feeling for you Will never change Yet in my diary Another brand new page I miss you You are my 13-year-old The falling leaves drip by the windows, the autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer dresses, the summer nights I used to hold. Since you went away, away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hace muchísimo tiempo que me estoy fijando en ti Eres increíblemente guapa Quizás no sea Lo justo para ti Pero ya sabes Hay momentos de magia que no podemos explicar El sábado Es el sábado Ya sabes Deja que me acerque lentamente Marcándome un paso Y otro Deja que calle No tengo nada que decirte, ¿sabes? Una mirada Pasemos a la barra Unas cuantas copas de más Nunca están de más Tranquila Veo que te estás excitando Ya no te sientes tan cómoda Ya no te sientes tan cómoda Verdad Tus manos sudan Tu mirada Tu mirada se desvía Se fijan Se fijan tus amigas en mí No te sientes tan cómoda No te sientes tan cómoda No te sientes tan cómoda En ti No te sientes tan cómoda No te sientes tan cómoda Ya no puedes retenerte, ¿verdad? Seducción involuntaria Quizás quieras cambiar la situación Pero yo sé y tú sabes que no es posible Demasiado dulce la miel Que puedo ofrecerte en estas circunstancias Mi amor ¿Quieres sentimientos sensuales? ¿Qué es lo que buscas? No me lo expliques, nena ¿Me buscas? Puede que todo esto acabe como siempre Tu arrepentimiento bien seguro que no será el mío Ya que hoy no es mañana Y ayer ya no existe Calla y bésame Deja que mi lengua haga acrobacias con la tuya Y que nos perdamos en la locura Me da igual si me juras Que esto Nunca te pasa Nunca Vaya No me lo expliques, nena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.